FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con dos mil watts de potencia desde Avenida Enrique Arreola Silva, número ochocientos ochenta y tres, Colonia Centro. Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En Internet, a través de www.radio.udg.mx Noventa y cuatro punto tres de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, teniendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La ruta está trazada. Tú eres quien la camina. El mundo al alcance de tus oídos. Esto es... El Camino Andamos. Bienvenidos. El Camino Andamos. El Camino Andamos. El Camino Andamos. Te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Si choco saco chipote la chota no es muy molacha. Chibiando a los que machucan se ven morder su talacha. De noche caigo al cunga en la mancha, dice la changa. A choros de este porocho enchifla pasa la pacha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y manapachas. Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y manapachas. Acá los chompirarrifan y bailan tibiritaba. Y bailan tibiritaba. Y bailan tibiritaba. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Miñero mata la bacha. Y canta la cucaracha. Su cholla vive de chochos. De chemo, churro y ganachas. Buen día, buen día y bienvenidos a este lluvioso día. Empezamos contentos con la chilanga banda de Cafeta Cuba. Pues sí, hoy vamos a hablar justamente de varias de las cosas que mencionan en la canción. Vamos a hablar de oralidad. De lo que es la forma de comunicación que muchas veces se ha perdido. De estas formas de comunicación populares que de alguna forma ya no estamos utilizando. Y para ello nos va a acompañar el buen Alan Arenas. Fundador de En el Camino Andanos. Andamos pelón y viejo colaborador. Estimadísimo Alan, buen día. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días a todos. Tu radio escucha. Y sí, como dices, Lorena nos está pegando aquí en la Costa Sur. Y pues amanecemos mojados y con muchas ganas de estar al aire con ustedes. Pues sí, muchas gracias a todos por escucharnos y sintonizarnos. Recuerde que nos puede ubicar a partir del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Gutmán. El Facebook de En el Camino Andamos también. Y ahí puede usted checar las producciones audiovisuales que hemos realizado. Y también puede descargar los podcasts de los programas en la página de soundcloud.com, diagonal en el camino andamos. Comuníquense con nosotros. El teléfono en cabina es 413-3345 o al conmutador 575-2222, extensión 4605, aquí en Ciudad Gutmán, en el Centro Universitario del Sur. Agradecemos al equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa. En la subdirección regional a Víctor Muro, los controles técnicos César Andrade. La producción Eduardo Moreno, el jefe de información Alonso Sánchez, su servidor Jorge Martínez, en los micrófonos. Entonces, mi estimado Alan, lo primero que tendríamos que definir, para los que no están muy familiarizados con esta parte, es qué es la tradición oral o qué es la oralidad. Bueno, aunque hay muchos conceptos actualmente por este boom de rescate de la oralidad, podemos decir que la oralidad es todo lo que surge de nosotros por medio del sistema fonológico y la boca, por eso la parte de oral. Sin embargo, cuando hablamos de oralidad, es precisamente este de rescate de la palabra, tal cual como una cuestión de identidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de oralidad, no solamente hablamos de una palabra o de una sola emisión de voz, sino hablamos que detrás de eso hay toda una tradición, toda una comunidad, toda una identidad, toda una cultura. Entonces, la palabra por tal motivo es sumamente importante, no tanto de mantenerla estática como si fuera parte de un museo, sino también sería la parte del respeto y entenderla como un ente viviente, un ente que se modifica, que cambia, que se adapta con base a las necesidades de cada comunidad, con base a las necesidades de cada cultura y con base a las necesidades de cada segmento social. Como ahorita escuchábamos precisamente a la Chilanga Banda de Café Tocuba, pues precisamente rescate este tipo de voces que de repente en las ciudades se escucha, en la Ciudad de México principalmente, este tipo de oralidad, de comunicación que se tiene, que probablemente fuera de ese contexto, pues dices, pues qué quiere decir o qué está pasando. Incluso hicieron alguna vez un estudio donde te decían qué significa cada palabra de esta canción para que lo pudieran entender, pero así sucede también si sacas a estas personas que tienen estas expresiones urbanas y lo sacas a zonas rurales, pues va a haber momentos que dices qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo que la palabra creo que es el eje fundamental o la piedra angular de lo que es nuestra identidad. Yo creo que sin la palabra, bueno, ya lo hemos dicho bastantes ocasiones, es lo que nos ha ayudado a llegar al conocimiento, a mirarnos los unos a nosotros, a tener la otredad en cuestión de comunidad y pues al final de cuentas hasta la generación del arte, ¿no? Porque la palabra es una imagen, la palabra es un signo y pues también las imágenes pertenecen a una cuestión comunicativa como tal, ¿no? Sí, lo que dices y es bien cierto, ¿no? Para nosotros y muchos de ustedes que se la pasan viajando por distintas partes ya sea de la República o del mundo, nos damos cuenta que la tradición oral o las palabras o los significados de alguna manera reflejan mucho de lo que comentan, ¿no? Mi estimado Alan, la tradición, la cultura, la identidad y el contexto en el cual se desenvuelve la gente. Entonces, de pronto olvidamos que hablar también nos dice mucho de la identidad que tenemos o de los significados de ciertos sitios y a veces olvidamos eso, ¿no? Pareciera que hablar solo nos permite entablar un diálogo, pero en realidad estamos mostrando mucho de nuestra propia cultura, ¿no? Sí, claro, la palabra es tu tarjeta de presentación inmediata, ¿no? No solamente en el ámbito social, sino hasta en laboral, ¿no? Por ejemplo, yo le he comentado varias veces a mis alumnos, no es malo de repente tener un juego de palabras bastante coloquiales que se utilizan en la calle, pero hay momentos y formas y lugares, porque al final de cuentas tu palabra es tu primera tarjeta de presentación, no te sirve mil credenciales, si al final de cuentas no te sabes expresar o no la sabes usar de manera necesaria y fundamental en ciertos lugares. Entonces creo que sí, la palabra es al final de cuentas tu tarjeta de presentación, llegas a un lugar, llegas a España y ¿de dónde eres? Ah, ahorita te digo, ah, eres de México. O sea, ya hay palabras muy claras. Y ahorita vengo. Sí, ahorita vengo, ¿no? Eres de México. Entonces, es tu tarjeta inmediata de presentación. Ahora, estamos viendo, mi estimado, en una revisión que realizamos, una revisión documental, que hay también distintas formas de oralidad, ¿no? Desde la que se da entre dos interlocutores o dos o más, hasta una oralidad más especializada, como puede ser la del docente, la del historiador o incluso una comercial, ¿no? Donde ya se usa la palabra para convencer, para mostrar, por ejemplo, atributos de un producto, en fin. Entonces, de pronto olvidamos, retomando esta idea, que la palabra tiene un sentido mucho más profundo y a veces mucho más perverso. Ya hemos visto oradores magníficos que han sido dictadores o que han sido gente muy cruel, pero que han utilizado la palabra al final para convencer a todos los demás, ¿no? Sí, claro, ¿no? El manejo del discurso es sumamente importante, o sea, la palabra como tal está sumamente y es hablar de discurso inmediatamente, como dices, del discurso publicitario, del discurso científico, del discurso narrativo, del discurso X, ¿no? No es lo mismo cuando estamos platicando tú y yo en un café que platicando en una conversación académica, ¿no? Tenemos otro tipo de argumentos, otro tipo de discursos. Y sí es sorprendente, como bien dices, y la verdad siempre es un ejemplo como una persona, por ejemplo, Hitler, ¿no? Una persona de unos sesenta haya podido con pura palabra conquistar casi la mitad del mundo y ha sido con pura palabra porque al final de cuentas él por sí solo nunca fue quien llevó armas, no mucho menos, fue solamente la palabra que nos puso ahí y como él hay muchos más, que también está la parte contraria, ¿no? La parte que ha fundamentado la paz como Martin Luther King o Gandhi, como Salvador Allende, que han tratado de con la palabra fundamentar la paz, ¿no? Y como muchos que hasta la fecha la oralidad ha sido su estandarte y su forma de trabajar con lo que ahorita conocemos como cultura de paz, ¿no? La contracultura a la violencia, ¿no? Incluso si nos vamos mucho más atrás podemos hablar incluso de los trovadores o los contadores de leyendas o incluso en nuestro ámbito o en nuestro contexto la gente que cantaba corridos para contar una historia o que contaba cuentos de los francés o de los abuelos, en fin. Y con eso de alguna manera iba manteniendo vivas tradiciones, iba manteniendo vivos recuerdos de la gente que añoraba, en fin. Y esto es parte justamente de este secreto de la oralidad, ¿no? No, y hay que tomar en cuenta que la palabra, por muchos siglos, fue una parte importante de conocimiento de que algunas personas, gracias a que tenían el conocimiento y lo podían transmitir por la voz, eran considerados jefes, eran considerados sabios, chamanes, etcétera, dependiendo de cada una de las regiones y lugares. No fue hasta la llegada de la imprenta cuando realmente la palabra escrita lleva otro papel, ¿no? Ya se pone a la par de la palabra viva. Y creo que al final de cuentas este tipo de situaciones a veces se nos han olvidado, ¿no? Porque nos hemos pensado que solamente el textear, disculpen la expresión, pero es la que se utiliza utilizar textos, mensajes en vía celular y todo eso, no es un medio de comunicación. Pero hay algo que tú acabas de comentar muy importante, que el diálogo, ¿no? Yo creo que la palabra viva genera precisamente ese diálogo. Si vamos a, en esencia de la palabra diálogo, quiere decir atravesar el alma. Cuando nosotros podemos comunicarnos, mirarnos, escucharnos, podemos precisamente tener un diálogo. Desgraciadamente los mensajes de texto a veces pues queda ahí ambigua la interpretación, ¿no? Entonces cuando estamos de frente ya hay esa parte fundamental. Y los abuelos lo sabían, ¿no? Por eso era el te cuento a la leyenda, te la narro a la leyenda o mucha gente ha tratado últimamente de no quitar los libros. Eso no es pelea contra los libros, al contrario. Es tratar de tomar la oralidad como parte fundamental para ahora sí entrar a los libros, porque la gente no lee, se dice popularmente, ¿no? Pero la oralidad ahorita es una gran, gran herramienta para eso. Y pienso también que hemos tenido también una prostitución a la palabra. Es decir, hace rato me llamó la atención esto que decías de los medios de comunicación para comprar productos y todo. Utiliza la palabra hasta de manera ambigua y de manera hasta doctrinal quizás para poder confundir a la gente y eso es debido a un ejercicio de ignorancia, ¿no? Sí, ¿no? Y esto vamos a regresar y a retomar en el siguiente bloque justamente cómo hemos perdido la capacidad y la riqueza de las palabras y por lo tanto estamos muy limitados al comunicarnos, ¿no? Claro. Regresamos, estamos en el camino, andamos hablando de oralidad y tradición oral. Hagamos una escala. Regresamos. En el camino andamos. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. De la más arraigada tradición. A la vanguardia más experimental. Música de México. Todas las épocas, todos los géneros, todos los grupos. Sintonizanos de lunes a viernes en punto de mediodía. Música de México. Orgullosamente nuestra. El Festival de Guadalajara. Tecate Coordenada dos mil diecinueve. The National. Juanes. El Pi. Café Tacuba. Billy Idol. Babasónicos. Escape. Vampire Weekend. Y más. Octubre dieciocho y diecinueve. Explanada del Estadio Akron. No te los puedes perder. Boletos en Ticketmaster.com.bx Patrocinado por Pecate. Evita el exceso. Un nuevo planeta ha nacido en la constelación de Radio Universidad. Escúchalos. Yo soy Planeta Diversidad. Más parecidos que diferentes. Viernes, once de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Este quince de septiembre el Hotel Villa Primavera te invita a celebrar con tu familia una divertida fiesta mexicana que no podrás olvidar. Habrán tojitos mexicanos, nuestro tradicional mariachi, pirotecnia y un ambiente que te encantará. Quédate con nosotros con un precio especial en habitación y grita junto con Hotel Villa Primavera que viva México. Pregunta por nuestra promoción. Reservaciones al teléfono 36161689 o visita nuestro Facebook. En el camino andamos. Continuamos. La Real Academia de la Lengua Frailescana AC, fundada en 1991, es una organización social orientada al rescate, difusión, documentación y conservación del dialecto frailescano o lengua frailescana, hablado en el centro de Chiapas, en particular en la región de la Frailesca. Así como también de la recopilación de dichos, anécdotas, historias y cuentos a través de talleres, foros, publicaciones, conferencias y otras actividades. Su sede se encuentra en la ciudad de Villaflores, Chiapas, México. Desde su creación, la Real Academia de la Lengua Frailescana ha instrumentado diversas actividades para promover y fomentar la cultura en general, particularmente de la propia región de la Frailesca. Entre las que destacan las publicaciones de diversas ediciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Frailescana y sus agendas correspondientes, programas de radio y televisión, festivales y eventos culturales dentro y fuera de Chiapas. A partir de las gestiones realizadas en el 2005 por la Asociación Civil de la Real Academia de la Lengua Frailescana, se creó el Centro Cultural Frailescana, orientado a la difusión de la lengua y expresiones culturales de esa región. Regresamos en el camino andamos y bueno, ya escucharon ustedes en la producción de Eduardo Moreno y la experiencia de la Real Academia de la Lengua Frailescana, que es una organización social justamente vinculada al rescate y la difusión del dialecto frailescano, la lengua frailescana del centro de Chiapas, de la región de la Frailesca. Y estamos tratando justamente de comunicarnos con el doctor Marco Besares, que es el fundador de la Real Academia de la Lengua, para que nos explique un poquito más en qué consiste la riqueza de este rescate que están haciendo de la Frailescana. Nos dicen que está en una charla, entonces esperamos comunicarnos un poco más tarde. Para que ustedes den una idea, algunas definiciones o algunas palabras. Ah, ya está el doctor, nos avisan que ya está el doctor, excelente, entonces ahorita les platicamos de algunas palabras curiosas de la zona de la Frailesca. Y nos enlazamos entonces con el doctor Marco Antonio Besares, fundador de la Real Academia de la Lengua Frailescana. Marco, buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, ¿cómo están por ahí en el estudio? Es un honor para mí el poder participar en un programa interesado en los temas de nuestra identidad, de la florence. Y yo quiero en principio agradecer a nombre de todos mis compañeros, porque este no es un yo, sino es un nosotros. Somos un colectivo de 30 integrantes que hemos trabajado 25 años en construir lo que originalmente fue un pequeño diccionario y hoy se ha convertido en un proceso cultural. Pues no, al contrario, gracias a ti mi estimado Marco por acompañarnos. Y bueno, te pongo en contexto, estamos hablando antes de que nos acompañaras al aire justamente de la riqueza de la tradición oral y la importancia del rescate de la tradición oral, de la cultura, de las palabras. Para reflejar parte de la identidad, parte de la tradición y parte de las leyendas que puede haber en un sitio. Y nos acompaña también el maestro Alan Arenas, que él es narrador oral, cuenta cuentos y justamente estábamos platicando de la peculiaridad que tienen las historias y las palabras en la zona de la frailescana en Chiapas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo surgió la idea y qué experiencias han tenido respecto a esto, mi estimado Marco? Mira, de hecho, nosotros advertimos cuando algunos del pueblo emigramos por necesidad profesional a la Ciudad de México, de que nos veían como diferentes cuando estábamos en grupo y soltábamos las palabras que en el pueblo normalmente usábamos. Y cuando estábamos juntos varios vía florentes, dejábamos de conducirnos con la propiedad del castellano que al vivir en la capital del país era necesario utilizar. Y bueno, se comenzaron a juntar algunas personas, platicaron allá, pero no fue hasta el año de 1993 reunidos un pintor, un reconocido pintor chiapaneco, Manuel Fasnávar, en la fonda del Factor en Coyoacán, con el director del Museo León Tocchi, Juan José Solórzano, que actualmente es el delegado del INAX en el estado, y con el rector de la universidad, la UNICH de Chiapas, que está precisamente en materia de profesiones para el mundo de los pueblos indígenas, y tu servidor, decidimos darle forma a esta vieja idea de hacer un diccionario. Hoy el diccionario tiene más de 660 términos, pero no solo el diccionario provocó un complemento que fue ya resultado del ímpetu, lo que son los relatos, los cuentos, las anécdotas y fotografías que caminan con pie de foto, proclamas, rezos, calaveras, y bueno, la real se fue convirtiendo en un programa de radio, luego en un programa de televisión, luego en programas de teatro, y ha explorado un fincín de ejercicios que tallaron en Chiapas de una región que culturalmente no había tenido el énfasis de otras regiones del estado. Una pregunta, en el sentido de la lengua frailesca, la gente que no lo conocemos, dinos cuál es la importancia de este rescate, Entendemos que es un regionalismo, pero ¿qué diferencia hay entre otras lenguas? Platícanos un poco sobre las características y su importancia. Bueno, pues mira, lo que pasa es que, lo que pasa es lo siguiente, Chiapas es un estado con regiones culturales, con regiones económicas, con regiones que es muy diverso, somos una suma de pueblos en el Chiapaneco. La zona de la frailesca fue una zona muy rica, está en la depresión central, porque están los afluentes del río Bricalba. Estas tierras en la época de la colonia fueron entregadas a los frailes dominicos, y ahí el nombre de frailesca. Los frailes dominicos, precisamente en estas zonas de Vega, porque la Sierra Madre, pues de alguna manera baña con sus ríos, todas estas tierras maravillosas, se fue estableciendo una sociedad rural que originalmente tuvo una alta presencia de africanos, afroantillanos, y por supuesto dentro del territorio chiapaneca, que es una etnia que lamentablemente no está reconocida aún en la constitución chiapaneca, por si ya no hay hablante. El último que hubo, aún cuando hay un diccionario del chiapaneco, de lo que es la lengua chiapaneca, fue generando un proceso de mezcla de estos aspectos que nos hizo a nosotros tener un ritmo, un modito de ser, y bueno, el frailescano no había logrado producir hasta que la Universidad Autónoma de Chiapas nos dio la posibilidad de formarnos, y de ahí el método, de ahí la posibilidad de construir libros, y de que estudiáramos en algún momento posgrados, porque la real está compuesta por biotecnólogos, está compuesta por por médicos veterinarios, por, en fin, y por gente de pueblo que tiene innata, ¿no?, la perspectiva, entonces es un ejercicio colectivo, pero el diccionario se convirtió en el libro más leído del estado de Chiapas. ¿Y algunas palabras que nos pudieras dar como ejemplo, mi estimado Marco? Bueno, nosotros tenemos una palabra que, por ejemplo, que es un poco más pulida que la de la Real Academia de la Lengua Española, para poder decir, por ejemplo, Kimiji, Kimiji es alguien que le hace falta un diente. ¿Kimiji? Kimiji, ¿no?, y dice ahí, no apto para la mazorca de oro, es decir, ya ves que los granos, no tiene, los granos pelones les hace falta, ¿no?, entonces esta es la fórmula de apariencia. Y el kimuelo es el que le hace falta una muela. Nosotros tenemos una suerte de distinción de una palabra, la de Kimiji, que no aparece en la Real Academia de la Lengua Española. Y estamos viendo algunas, por ejemplo, aquí que tenemos a la vista, que, por ejemplo, Entreverado dice, es entre azul y buenas noches, fórmula ecléctica frailescana, cuando nos mandaban a comprar carne, estrategia de alianza política, o técnica de ingeniería electoral frailescana, Entreverado. ¿Así es? Bueno, es una coalición. Sí, también lo pensé. Ok. Y luego otra que me llama la atención es, encuachado, quiere decir arremachado, encuatado, son cuachi como los cuesi. Sí, no, pues, ¿cómo se duerme con la mujer que ama? Encuachadito. Quiere decirte, en una posición cóncavo y convexo. Bueno, algo peculiar, ¿no? Ok. Mira, el elemento, el elemento clave de esto, como dijera Alejandro Jodorowsky, ajá, los chistes y los cuentos tienen sabiduría, y la sabiduría no es de nosotros, sino somos de los que oralmente vamos transmitiendo de generación en generación esa sabiduría. En este ejercicio de la tradición de poder compartir de manera oral, ¿cuáles han sido tus principales obstáculos? Porque siempre al final de cuentas va a haber obstáculos de la gente que de repente quiere meterse a la parte púlcra del lenguaje. Vamos a ir a un corte de estación y regresando del corte me contestas esta pregunta, ¿te parece? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Hagamos una escala. Regresamos. Transmite XHGZ 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arreola Silva número 883 Colonia Centro Zapotlán el Grande Jalisco México Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Musicable Historias Recomendaciones y noticias del acontecer en el rock and roll Todos los jueves en punto de las 4 de la tarde A través de Radio Universidad de Guadalajara Musicable Ecos del servicio social Formación Compromiso y Trabajo ¿Cuáles son los objetivos que considera que se han logrado gracias al apoyo del prestador de servicio social? Enriquecernos con nuevas ideas es algo que siempre les decimos entre chavos nos gusta decirles no queremos que lleguen a ser una relación muy pasiva de nosotros damos órdenes y ustedes pueden decir si ustedes tienen alguna sugerencia, opinión de manera de mejorar las cosas adelante entonces nos gusta eso entonces creo que los objetivos que ese subjetivo se ha alcanzado y enriquecernos vamos con alumnos que van a venir estudiando que tienen ideas nuevas que viven de muchos lugares la mayoría no son de Ciudad Guzmán son de otros lugares entonces creo que sí nos ha abierto el panorama para trabajar de mejor manera lo que estamos haciendo Unidad de Servicio Social Centro Universitario del Sur Universidad de Guadalajara La exposición En Casa con Mis Monstruos por última vez en Guadalajara más de 900 piezas que inspiraron las películas de Guillermo del Toro desde el primero de junio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara Avenida Juárez 975 Boletos en Ticketmaster y taquillas Radio UDG Invita Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Seguimos en el camino Continuamos Antiparras Pues antiparras significan lentes Mijo Tráeme las antiparras porque voy a leer un documento Jorongo Niño Ponte tu jorongo ¿No ves que está haciendo mucho frío? Te vas a enfermar Es una chamarra Atiza Niña A ti salalumbres Bien inquieta Que anda corriendo por toda la casa Pergamino Mira nomás Mira nomás Niña La garita La garita La garita es una estación de policía La julia Ya se llevaron a tu padre a la julia por andar de borracho Es este Ahora la patrulla Nahualona Ay hija Ya Quítate esas faldas Mira como andas de Nahualona Quiere decir que anda de falda larga Arrastrando la falda Vallado Mira nomás Los burros ya se fueron al Vallado Es una barranquilla Regresamos en el camino andamos Estamos charlando acerca de la narración y la tradición oral Con Alan Arenas Narrador oral y cuentacuentos Y Marco Antonio Bezares Que es fundador de la RIA La Academia de la Lengua Frailescana en Chiapas Y acabamos de escuchar justamente Un comparativo de lo que nos comentaba Marco En el blog anterior De los regionalismos De aquí de Ciudad Guzmán Algunas palabras muy peculiares Muy curiosas Que nos hizo el favor de producir Alex Escobar Uno de nuestros colaboradores De la Licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable Y bueno mi estimado Marco Pues ahí son algunas de las diferencias De palabras que son comunes Que usemos acá en el sur de Jalisco Y ya nos decías tú Algunas palabras Que son raras para nosotros Pero muy comunes en la zona De la frailesca Esta es parte de la riqueza De la comparación de las tradiciones orales Entre estados y regiones Un tema de los derechos lingüísticos Si lo vemos desde una perspectiva El español pues obviamente Es la estructura con la que los hablantes No solamente en España Sino aquí en México Nos expresamos Nos comunicamos Pero el lenguaje no es No es estandarizado El lenguaje va nutriéndose De un proceso dialéctico Y ese proceso dialéctico Hace que nuestro cartellano Tenga Afortunadamente Remanentes de los lenguajes De los lenguajes prehispánicos Que escuchaba por ahí Molcajete Por ejemplo No estoy seguro Tepalcate Tepalcate Entonces Son voces Seguramente Nahualt O ustedes Podrán ubicarlas Yo no soy experto En estas cuestiones Pero Lo que nosotros descubrimos Desde la perspectiva Digamos Desde lo singular A lo general Es que En Villaflores Nuestra configuración lingüística Tenía raíces Afranquillanas Por ejemplo Nosotros utilizamos Lo que vienen siendo Los calles a la madrileña Pues es el mondongo Eso lo manejan en Veracruz También Que son las comunidades negras Marimba Es una Es una palabra Africana Hay debates Que tratan de rescatarlo Al mundo indígena Pero Por ejemplo Para especificarse Respecto al Cerro de la Silla Equivalente Para nosotros En el Nambitugua Nambitugua Es un cerro Que está Frente a nuestro pueblo Que quiere decir Cerro brujo Y tiene una raíz Nah Por ejemplo Nosotros tenemos Apellidos Nanguté Nanguelú Nangulail Eh Con Eh Tengo a decir Unos soques Por ejemplo Pero tiene diferencia El soque Con el Chiapaneco ¿No? Itacamú Eh Tahuaré ¿No? Mandayapa Por ejemplo Que Río Verde Todos esos nombres Están Están Alojados En los Apellidos De personas Y En la denominación De objetos De cerros De ríos De apodos ¿No? De insectos De animales De frutas El conocimiento De la biodiversidad Prehispánica Está alojado En el lenguaje Nuestro Y es parte De la riqueza Que tiene Justamente ¿No? Claro Porque la denominación De la naturaleza Lo hicieron Nuestros ancestros En ese contacto Tan intenso Los animales Investres Entonces por eso Cuando nosotros Decimos Nos estamos Refiriendo A una Cuestión O cuando Nosotros Hablamos De los frutos De la papausa Por ejemplo De una Anonasia ¿No? Entonces De alguna Manera El diccionario Nos llevó A otro Territorio Hoy El movimiento Es un movimiento Que tiene El aderezo Del sentido Del humor Y que por supuesto Yo estaré En disposición De participar Con ustedes Y ahorita Tengo que intervenir En esta conferencia Ya me toca Mi turno Y quiero agradecerte Y agradecerle Por supuesto También al maestro Y a quien hizo Esta producción Genial Porque vamos A retomar Ese ejemplo Y ojalá Mantengamos el contacto Ok Pues te agradecemos Entonces mi estimado Marco Marco Antonio Besares Escobar Fundador De la RIA La Academia De la Lengua Frailescana Que hayas compartido Unos minutos Con nosotros A través de estos micrófonos Me siento muy honrado Y por supuesto Les haré llegar Mi libro Que acabo De terminar Que se llama Mi vida real En las palabras Que se presentará En la feria Internacional De la Universidad Autónoma De Chiapas El día 4 de octubre Y que ojalá Me pudieran invitar Para que fuera Allá a Ciudad Guzmán Y pudiera llevarles A compañeros De la RIA Y pudiéramos Tener un intercambio Con ustedes Ok Pues lo tomamos Apuntamos eso Lo tomamos como referencia A mi estimado Marco Y esperemos Seguirnos comunicando Y que próximamente Nos veamos aquí En Ciudad Guzmán Muchas gracias Por haber estado Con nosotros No hombre Gracias a ustedes Por la invitación Que me honra Que tengan un extraordinario día Igualmente Un abrazo Y muchas gracias Bien pues Bastante interesante Lo de Marco Antonio Pareciera a veces Que los lugares Se congelan Y quedan ahí Estáticas las palabras Como Varias cosas Que nos decía Parecía que lees Libros antiguos Si, si De hecho Hay muchas palabras Muy peculiares Aquí que tenemos Un pequeño acordeón Por ejemplo Ya decíamos Entreverado Pero Ñudo Ñudo Con Ñ Es curioso De lo que mencionaba Que es Parte del Sentido del humor Ñudo dice Es un nudo Pero más apretado Que en si La palabra Ñudo Es una palabra Del siglo XVI A veces Los encuentras En libros De crónicas De los De los cronistas Españoles Y todos Hablan del Ñudo Entonces Se queda Como ahí Estático La palabra En esta época Y sigue en uso Que es lo interesante Que sigue en uso Si Y es muy Muy peculiar Como ya vieron También que nosotros Estamos usando En esta región Y en otras Del país Y aquí mismo Del estado Palabras Pero muy localizadas No muy locales Hay otra Que dice Estítico Es sabor agarroso En la lengua El paladar Y las amígdalas Clásico sabor Del guineo El guineo Es un tipo De plátano Si O de la guayaba verde Cuando dices Que es muy agarroso Bueno Para los Chiapanecos De la zona De la braillezcana Es estítico Y otro Es desguachipado Imagínense Desguachipado Dice Dícese del aspecto Que presentan Las cajitas Cuando llegas A México En la Colón Una persona Malfajada O con la ropa En desorden Cuando llegas Cansado del viaje Exacto O sea que si ustedes Están Todos en fachas Están desguachipados Y una última Cuando hablamos De volenco Volenco Quiere decir Mediobolón Casi siempre Y bolo A su vez Quiere decir Alguien que está Pasado de copas Alguien que está Alcoholizado Mi estimado Claro Y todas las personas Que les interese Saber sobre La lengua frailesca Que es de Chiapas Pues en la red Hay varias Informaciones Sobre la lengua frailesca Precisamente Del centro de Chiapas Y fíjate Es interesante Lo que está haciendo Marco Y sus compañeros Porque Actualmente En varias partes Del continente En Iberoamérica En general Hay laboratorios De la narración Oral O de la expresión Oral O tal cual Y estos laboratorios Funcionan Precisamente Ya sea el rescate De la lengua Como lo que está pasando En Chiapas O la cuestión De la oralidad Tal cual Rescatar la oralidad En Perú Si en Perú No es cierto En Chile Está el laboratorio De narración oral Y arte escénica Y este laboratorio Es un laboratorio De disciplinas Interdisciplinario Donde hay médicos Hay cirujanos Hay psicólogos Hay de varias disciplinas Pero todos Con el fin De ser narradores Orales Entonces Las didácticas Las estrategias De transmitir Van desde su principio De su academia Y eso está interesante Porque entonces Ya va más allá Ya solamente No solamente Es contar por contar Sino ya tratan De hacerlo De una manera Multidisciplinaria Con un fin Otro tipo De ejercicios De trabajo De narración Oral Es pues Los grupos Independientes De narración Que están Trabajando Precisamente Con el afán De impulsar La palabra Para buscar Otro tipo De escenas Otro tipo De opciones Para la identificación O cambio De actitudes De la comunidad Ahorita Con lo de La cultura De la paz Que platicábamos En el bloque Anterior Colombia Chile Y Perú Han sido La punta De lanza Para muchas Acciones Que se Trabajan En cultura De paz Y entre ellas Las acciones Precisamente Está la narración Oral Hay un Trabajo Que están Utilizando Los de Citranola Se llama No recuerdo Muy bien Pero es de Narración Oral Como la narración Oral El cuentacuentos O el cuentero Que le dicen En Colombia Puede ayudar A bajar La violencia En Colombia Incluso Cuando después De los 80 De toda esta Cuestión del Narcotráfico Muy fuerte En Colombia Hubo como Un grito De desesperación Por parte De intelectuales Y artistas Y se despertó Muchas cuestiones De arte Y la narración Oral Ha sido Un eje Fundamental Para acercarse A las comunidades Golpeadas Por el narcotráfico Si bien Bien decía Marco Y tu lo mencionabas Mi estimado Alan Que parte De esto Es el rescate Justo De nuestra Propia historia Y la revaloración De nuestra Identidad Que se ve Muy marcado Quizás En las comunidades Indígenas Que todavía Abogan Y pelean Por seguir Conservando Sus dialectos Y seguir Conservando Sus distintas Formas de Comunicación Y particularmente En el sur De Jalisco En este momento Para que ustedes Lo tomen en cuenta Muchas de estas Estrategias Se dan Entre los Camaradas Que vienen Por ejemplo A trabajar En los Berris O en las aguacateras Que vienen De zonas Como Guerrero Como Hidalgo Como Chiapas Como Tabasco En fin Y muchos de ellos Justamente Generan sus propios Esquemas de comunicación Con base En sus dialectos O en sus lenguas Originarias Entonces esto es Para valorarse Mucho Porque bueno En muchas ocasiones Nos burlamos Porque no hablan Castellano Bien lo decía Marco Pero es al revés O sea yo creo Que es al contrario Debemos revalorar Que tengan todavía El interés En seguir Conservando Su lengua Y que se comuniquen En sus propios Códigos Con esto vamos a hacer Nuestro tercer corte De estación No de cambio Estamos En el camino Andamos hablando De narración Oral Regresamos Hagamos una escala Regresamos En el camino Andamos Sistema universitario De radio Televisión Cinematografía Canciones de bolsillo De las páginas A tus oídos El amor En los tiempos Del cólera Del escritor colombiano Gabriel García Márquez Es una novela Dedicada al amor Publicada En 1985 Ambientada entre finales Del siglo XIX Y principios Del siglo XX En una ciudad Colombiana Del litoral del Caribe La novela inicia Con la muerte De Jeremia De Sainamú Refugiado de guerra Y la del doctor Juvenal Urbino Esposo de Fermina Tras la muerte De este último Florentino Arisa Volverá a escribir Elocuentes cartas A la viuda De quien estuvo enamorado Durante toda su vida Como lo hizo En su adolescencia La novela fue llevada A la pantalla grande En 2007 Contó con la actuación De importantes actores hispanos La cantautora colombiana Shakira Compuso dos temas Para la banda sonora De la película Hay amores Y despedido En colaboración Con el músico Pedro Aznar Ambos temas Poseen melodías emotivas Sonidos acústicos Y matices bohemios Y folclóricos Tratan el tema central De la novela El amor Además del dolor La soledad Y la melancolía Esta canción La escribí como homenaje A mi compatriota Gabriel García Márquez La cáscara El único programa donde el deporte también es cultura Información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo Con el doctor Alfredo Esteban Navarro La cáscara El espacio radiofónico donde todos jugamos Jueves siete de la noche aquí en el noventa y cuatro punto tres de FM Radio Universidad De la más arraigada tradición A la vanguardia más experimental Música de México Todas las épocas Todos los géneros Todos los grupos Sintonizanos de lunes a viernes En punto de mediodía Música de México Orgullosamente nuestra Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes En el camino andamos Continuamos Música de la Cámara Los saluda María Fernanda Moleto Chilena Saludos allá a todos en Jalisco México Lindo país que aún no conozco Y allá tengo también muchos colegas narradores Muy queridos Pero vamos al grano Y les voy a contar ¿Por qué me dedico a narrar y a contar historias? Primero, sin querer, me inicié en la narración porque era guía de turismo cultural Y en mi trabajo siempre tenía que contar historias Cuando nació mi pequeña chiquita, que ahora tiene 10 años Para distraerme un poco, empecé a ir a contar cuentos a un centro lector en mi ciudad La verdad es que ella tenía problemas de salud y eso me ayudaba a distraerme En ese entonces vivía en Santiago y contar historias Entonces me conectó con el mundo de mi infancia Volví a mi esencia y a valorar los cuentos y todas las historias que me contaron alguna vez mis abuelos cuando nosotros éramos pequeños Y eso me ayudó a conectarme con mi rol de mamá, de ser madre A pesar de lo complicado que fue en un principio cuando ella nació Después lo hice en mi oficio y me fui perfeccionando Tomé talleres, hoy me dedico a narrar para cuentos para niños, jóvenes y adultos Contar y escuchar cuentos sana y una a la gente Ese es mi apostolado Los cuentos nos muestran de antemano el camino que necesitamos recorrer Y la diversidad que existe en el mundo A través de los cuentos y los relatos aprendemos sobre nuestros pueblos originarios Sobre la historia de nuestros ancestros y nuestros familiares Y también, sobre todo, del lugar que habitamos Hoy estamos colapsados en el mundo digital Y la narración nos conecta con el espíritu real de cada uno La palabra, el gesto, la sonrisa es lo que necesita la gente Para llegar a esa verdadera conexión y una mayor empatía en el mundo Y por eso soy una convencida de que tenemos que seguir narrando Los narradores hoy en día, además de invitar a soñar e imaginar Si la necesidad de estar invadidos de imágenes predeterminadas Somos el puente para volver a crear las imágenes necesarias Que necesitan nuestros niños hoy para comprender mejor lo que están leyendo La disminución en la comprensión lectora también ha disminuido mucho Porque no estamos contando historias Porque no estamos leyendo en casa Es tan importante narrar que tan pocos minutos no alcanzan Para contarles por qué me apasiona mi oficio Saludos y vuelvan a contar historias en sus casas Cómo se conocieron sus padres Quiénes eran nuestros abuelos Qué sucedió el día que nuestros hijos nacieron Todo eso es lo que importa Porque nuestra historia es la que nos brinda la identidad Porque como decía Eduardo Galeano Estamos hechos de historias Así que muchos cariños desde Chile Desde el sur de Chile, Puerto Varas Los saluda el hada chalada de los cuentos María Fernanda Moleto Regresamos y le agradecemos Y valoramos mucho su colaboración de María Justo de María Fernanda Moleto Desde Chile Una narradora oral que ya nos comparte un poco de su historia De su experiencia Y lo que dice al final, mi estimado Alan Que Eduardo Galeano decía que hay que seguir contando historias Porque es tan importante Sí, Eduardo Galeano decía que los cuenteros están hechos de palabras Incluso Galeano en su casa tenía una escultura Hecha de... Dedicada a los cuenteros Donde estaba la escultura con varios rostros Decía es que el cuentero no tiene un rostro Tiene varios, tiene nuestras voces Y está padre Esa situación Ahorita la cuestión de la cuentería En cualquiera de sus expresiones y técnicas Es algo que nos está haciendo volver a lo básico Y como dice Fernanda Que le mando un abrazo Porque lo más seguro que lo va a estar escuchando en línea Es este... Nos necesita ser un experto Para volver a la palabra Platíquela a tus hijos A tu familia Cómo se conocieron entre la mesa Entre la cocina Apagar un rato la televisión Y... Desconectar el internet Sí, volvernos a escuchar Hay mucho... Muchas veces que hemos dejado de ser comunidad Porque nos encerramos en nuestra casa Y nos olvidamos de esa parte Anteriormente la gente salía a la calle Se ponía a su silla No sé si recuerdas en las calles Y se ponían a platicar En el chisme, ¿no? Porque también... Contando otros cuentos Pero es parte del ejercicio Entonces... Pero a pesar de que eran chismes Había esa parte de identificación Perteneces a mí Eres parte de mí Somos otros juntos, ¿no? Y precisamente esto que están haciendo En Chile Lo están haciendo en Chiapas Lo están haciendo en México Varios compañeros Es precisamente Trabajar Con lo que es la narración oral El contar cuentos Por varias situaciones, ¿no? Ya sea por una cuestión de lecto Comprensión Que bien lo decía Fernanda O por el simple hecho de decir Vamos a volvernos a juntar Vamos a volver a... A ser propio este espacio público, ¿no? Esa es una moda ahorita De que llegas a un jardín Y empiezas a contar cuentos Y cada ocho días cuentan cuentos Está el charco de Quevedo En Colombia Que así inició, ¿no? Los cuenteros se apropiaron De ese lugar Chiapas sucede lo mismo Manuel Barba De Chile No de Perú Él junta a los abuelos Y los lleva, por ejemplo A las prisiones A los asilos A los abuelos A contar sus historias, ¿no? Entonces no necesita hacer Precisamente un cuento Simplemente hasta anecdotario Carolina Rueda Es una de las... Personas que también ha trabajado Con la cuestión del rescate De la palabra Entonces, ahorita En este momento No digo que sea lo mejor Porque para mí Al igual que Fernanda Me apasiona mucho el tema, ¿no? Pero yo creo que sí Es fácil Que nosotros podamos Ingresar al mundo De la oralidad Porque es nuestra herramienta principal Y además Lo que mencionas, ¿no? Más allá de que te dediques A ello de manera profesional Hemos perdido la capacidad De sorprendernos Y hemos perdido La capacidad de asombro Por lo tanto No solo los niños Sino en general Todas las personas Porque la tecnología Nos ha avasallado Y de alguna manera El conocimiento Que ahora tenemos Solo lo obtenemos Picando un botón, ¿no? De pronto tenemos Imágenes sorprendentes Desde el otro lado del mundo De cosas que jamás Vamos a conocer quizás Pero la imaginación Cada vez se hace más estrecha, ¿no? Y el contar historias Fomenta justo Que regresemos A entrenar A esa imaginación No, y aparte Las redes sociales Creo que nos han separado Más de nuestra identidad Que de lo que pensábamos, ¿no? Porque es sorprendente Que de repente Los chavos Se estandaricen palabras O conceptos Porque así lo dicta La El medio de comunicación Y por ejemplo No solamente la oralidad Es leyenda La oralidad También son juegos Rondas Gracias a la oralidad Pues tenemos los arrullos Los cantos para niños Las rondas De los juegos Que anteriormente teníamos Muchos de los juegos Que tenemos ahorita Bueno, que se han perdido Pero provienen de Francia ¿No? De los cantos O los arrullos Provienen de la época medieval Y que nosotros Los hemos Seguimos contando Entonces Es impresionante Este tipo de cosas Que llegas Con los muchachos Ya de prepa Incluso Oye, conoces tal ronda Conoces tal juego Y ni lo habían Escuchado ¿No? Incluso los dichos ¿No? Los dichos Las fábulas Los albures Incluso son parte De nuestra historia ¿No? Sí, claro Y no digo Que hay que promover El albur Hay momentos Para todo Claro Aquí no los vamos a decir Sí, aquí no los vamos a decir Esperemos Pero sí Es un juego De palabras ¿No? Ese juego De palabras Las adivinanzas Y toda esta parte Es este Creo que se ha perdido La oralidad No solamente es contar cuentos La oralidad es Volvernos a platicar Hay que Sentarnos un rato Tomarnos un buen café Y platicar Con la otra persona Más allá Más allá Quizás Cómo te fue Y todo eso Pero la oralidad También te va a permitir A tener identidad Yo creo que Esto es lo que nos Lo que necesitamos Mantener la identidad No incluso Ni mantener Congelada la palabra ¿No? Sí Entonces Ya como cierre Porque ya nos Está Me está haciendo señas Muy obscenas Este César Es este Tratar de Trabajar con la palabra Invitar a la gente Como decía Mi querida Fernanda Señora Señor que nos está Escuchando Platíquela a sus hijos Platíquela a su esposa Cotorriendo un poco Sobre lo que está pasando Lo que le sucedió Cómo eran de niños Y todo eso Y verán que van a salir Experiencias Muy muy padres Pues ahí está el reto Mis estimados radioescuchas Recuperar el valor De la palabra Las historias Las leyendas Nuestra cultura Nuestras tradiciones Nuestra identidad Es divertido Es entretenido Es lúdico Puede ser muy creativo Muy ingenioso Dependiendo Dependiendo del sentido Que le demos No nos queda más Que despedirnos Alan otra vez Gracias por compartir Micrófonos El día de hoy Muchísimas gracias Como siempre es un gusto Estar con ustedes Radio Escucha Y los esperamos La siguiente semana Aquí en El Camino Andamos Ok, recuerden que pueden Escuchar la retransmisión De este programa El próximo sábado En punto de las 12 del mediodía Y descargar los podcasts De estos programas radiofónicos En la dirección de Soundcloud.com Diagonal En El Camino Andamos Mi nombre es Jorge Martínez Y les agradezco El favor de su atención Hasta pronto Fin del viaje ¡Gracias!